¿Qué es el club de la hoja roja? Principalmente he sido activista durante estos cuatro años, casi cinco, de cuando se aceleró todo el proceso de la regulación. Una vez que el año pasado habilitaron los trámites para los clubes, en Florida, como grupo activista, pasamos a conformar un club. Somos unas 18 personas, el club se llama Cofradía de la Hoja Roja, club canábico. Queríamos tener la oportunidad de tener 29 plantas a la vista. Desde nuestro punto de vista, en este momento, legalmente, es el sueño del pibe realizado, ¿verdad? Y que nadie te moleste encima. Así que por eso empezamos, en resumen. Hemos vendido desde tortas fritas, hasta hemos hecho rifas, hemos hecho toques, y muy lentamente hemos ido pudiendo comprar los equipamientos. El proceso de la cosecha te lleva, promedialmente, seis meses. Entre lo que es el germinado, el estado vegetativo de la planta, que es el crecimiento, mientras aún no está en flora, ¿verdad? La flora mismo, que lleva otros cuidados, aparte del resto de las etapas. La cosecha, y el tratamiento de esa cosecha para recién después consumirla, ¿verdad? Que conta de curado, secado, etcétera, etcétera. No es que uno vaya a arrancar la flor de la planta y enseguida esté apta para su consumo. Estamos promediando una cosecha una vez al mes, porque nosotros trabajamos con régimen de indoor. Todo está en jugar, en combinar el periodo vegetativo de la planta, o sea, el crecimiento, y la flora. Entonces vos tendrías que tener mínimamente dos cultivos paralelos, ¿verdad? Uno ya con la flora desarrollándose o casi lista para cortar, y otra en crecimiento. Si vos lográs ese relevo de cosechas, podés cosechar cada 15 días, si querés. Y en promedio yo le estoy dedicando unas 5 horas por día, 6 horas, en intervalos, ¿no? De repente 2 o 3 horas de mañana, 2 o 3 horas, porque siempre pesan cosas, que las plagas, este... Incluso ahora esta planta está un poquito en mal estado, porque ha venido una plaga de trips, muy difícil de combatir, y en floración no he querido darle nada, la he dejado así. A los golpes, a los tropezones, uno va aprendiendo, este... Te van pasando las cosas, y bueno, no te queda otra que ir viendo, y... Que no podés tener un club si no le podés dedicar prácticamente las 24 horas, ¿verdad? Por pila de motivos, no solo por el cultivo, por el grupo humano. Que sea gente que encaje entre sí, que se lleve bien, que no pretenda ventajas de ningún tipo sobre los demás, ¿verdad? Y después, bueno, insertarse en un barrio en el que estés, ¿verdad? Llevarte bien con los vecinos, que la gente vea que aquello no es una actividad extraña ni peligrosa, bajo ningún concepto. Quizás eso también sea de las cosas que más nos estimulan, ¿no? Como una especie de construcción social, ¿verdad? Así que es una buena opción, y ahí vamos. Tic. No por lo menos de nuestra parte, en lo que es la hoja roja, en lo que es la federación, que es una acumulación de clubes y activistas por todo el país, estamos brindando ese material en forma totalmente gratuita, ¿verdad? Y no solo los estatutos, sino que también estamos dispuestos a guiarlos, y hemos guiado a unos cuantos ya para la conformación formal de esos clubes de cannabis. Y bueno, eso y los talleres de autocultivo, y asesorar sobre la ley, a veces darle una mano a algún cultivador en apuros, ¿verdad? Con la ley. Es a lo que nos dedicamos. Están faltando cosas en la implementación de la ley. La implementación real, no la implementación en los papeles. Como puede ser todo el tema de las farmacias. Yo creo firmemente que si estuviera el FASO en las farmacias a un precio accesible para quien así lo quisiera, el tema de los robos se termina. O sea, no sería atractivo. En este momento es atractivo porque el mercado negro todavía está lejos de morir. Si no se completa este círculo, la ley no va a dar su efecto a un 100%. Salud. Gracias.